Música Amigo Are Hombre Domingo, bienvenido a Islenio Hablando de Islenio, cuéntanos ¿Cómo surgió la idea de Islenio? Bueno, pues la verdad que fue un proceso un poco complicado Porque teniendo en cuenta que veníamos de trabajar durante más de 40 años en el mundo de la electrónica Que barajamos diferentes opciones para dar un cambio radical al negocio Y apostamos por el producto típico canario Y el souvenir, como puedes observar Eladio, buenas ¿Qué pasa, Domingo? Cuando hablamos de productos típicos canarios, ¿a qué te refieres? El otro típico canario que nosotros trabajamos es alimentación en la cual engloba Mermeladas, mojos, queso Muy importante tener en cuenta que tenemos productores locales Y después tenemos lo que son los puros Laborados en Canarias y artesanía Tenemos en torno a unos 300 proveedores Todos son proveedores locales Y después nos vamos a que incluiría unos 5.000 referencias Y unos 17.000 artículos que tenemos en nuestra tienda Con lo cual, bastante variedad para todo tipo de clientes Pues sin dudarlo, si bajo Santa Cruz Y Lenio es parada obligatoria Amén Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de esta estación radiodifusora. ¡Gracias! 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 También en TNT Channel, YouTube y en la emisora de radio, MyTuner y MyTunningRadio. Pues muy bien, ya estamos todos. Ya estamos todos. ¿Pasamos a Publi? Pasamos a Publi. Pues comenzamos el programa de hoy con la actualidad de la mano de nuestro querido compañero Rubén Mesa. Pues sí, hoy tenemos bastantes cositas que comentar a nuestros oyentes y televidentes. Empezamos con que el carnaval siempre es solidario y el próximo sábado 26 de octubre, a las 11 de la mañana en la Plaza de Hueyler, la asociación Queremos Movernos realiza la décima marcha por los derechos de las personas con discapacidad y el carnaval estará muy presente en ella. Me han comentado algunos miembros de la asociación hoy hablando con ellos que estarán Mamelones, Mamelucos y Diablos Locos. ¿Sí? ¿Dónde? Pues Mamelones estará en el inicio en la Plaza de Hueyler, Diablos Locos estará como siempre en las escaleras de la Iglesia del Pilar y Mamelucos cantará en el final del recorrido como siempre, su típico chio-chio en la Plaza de la Candelaria. ¿Y tú vas a participar? Pues estaré por ahí viendo para ir tomando algunos apuntes porque ya estamos casi arrancando y ver cómo están las voces y esas cositas. No te creo yo que tú vayas a participar. Bueno, bueno, el día que yo te vea puesto con unas mallas, unos tenis y participando... No, no, yo ni con mallas ni con tenis. Yo voy en plan normal a dar un paseo. Ah, claro. Es que te puede dar un dolor y te puedes cansar, igual que yo. Igual que yo. Yo, el deporte y yo no somos amigos para nada. Tontería es la justa. Efectivamente. ¿Y qué más nos traes, Ruth? Pues mira, continuamos con que fiestas haya luz verde a la licitación del escenario para que las distintas empresas puedan pujar ya por la escenificación, construcción y puesta en marcha de todos los requerimientos para la construcción del escenario. En la nota de prensa que sacaba el organismo comentaba que ha subido, que subirá 16.000 euros más que el carnaval pasado, ¿no, compañera? Sí, señor. ¿Será por perra? Sí, por perra que nos faltan. Para ellos esos 16.000 euros calderillas. De todas maneras, mira, no van a traer a Karol G, con lo cual, ¿qué más da? Bueno, veremos. Te quedaste con esa pena, ¿eh? Sí, sí. Te lo juro que sí, te lo ponen ahí. Ya le hizo cruz y raya. Sí, 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 sí. Mira que yo lo quería y lo adoraba. Pues a lo mejor vendrá algo no tanto, pero parecido. Este sabe y no quiere contar. Secretos de África. Secretos de África. Ay, Dios mío. Con lo que le gusta a Patricia, un secreto, ¿sí? Tú ven, y el escenario sigue siendo, o sea, lo seguirá ilustrando y haciéndolo Nareme, ¿verdad? Nareme, sí. Nareme Melián. Muy bien, qué guay, qué guay, qué guay. Y también recordar a nuestros oyentes y televidentes que pasado mañana, en la Plaza de España, conoceremos el cartel de nuestro carnaval. Ay, qué nervioso. Que lo está realizando la artista nigeriana Rieu, o Rieu, como se diga. Yo de estos nombres africanos no estoy muy puesto. Rieuwa. Rieuwa, Rieuwa. Me corrige, compañero. No, corregirte, no cariño. Y como a todos nos gusta, después de una presentación, me huele que puede que sea la primera verbena pre-carnaval. ¿Te vas a disfrazar? No. Ah, pues entonces ¿para qué vas? No sé. ¿Y? Todo lo pregunta esta mujer. Claro, es que te tengo que preguntar, Rubén, porque vas, o sea, vas a un acto del primer acto carnavalero, aunque sea medio público. Pero no hace falta disfrazarse. Ay, Dios mío. Pasar por ahí y darse un bailito y ya está. Pero. Te echas un perrito y pa' casa. Pero Rubén, pero si vamos a tener tiempo para disfrazar. Claro. Pero deja el chico. Si el carnaval empieza en febrero. Ya está ella pinchando, pinchando. O sea, a ver, si yo tengo que ir con el disfraz, va todo el mundo con disfraz. Ah, claro. Ah, claro. Como ella tiene que dar un par de pasos ahí con la comparsa. Claro. Como ella va a sufrir un poquito, quiere que sufran los demás. Qué pena me da. Ah, y también, ya que hablamos de comparsa, el pasado fin de semana, en Las Palmas de Gran Canaria, se llevó a cabo el primer acto de carnaval. Donde estuvo la comparsa Los Rumberos, rememorando los 50 años de una comparsa de Gran Canaria. ¿Cómo fue el acto, compañera? Estuviste por ahí, porque no te pierdes una, tú tampoco. Ah, no, 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 por supuesto que no, por supuesto que no. Pues mira, Rubén, Silvia, sinceramente, maravilloso. Nos trataron súper bien. Qué raro que ella diga eso. Y fue un acto muy emotivo, porque se celebraba, como bien dices, casi los 50 años del inicio del carnaval en Las Palmas, que todo el mundo se piensa que es en Las Palmas. Y era en la isleta, o sea, y fue la conmemoración. Donde se llevaron a cabo los concursos el año pasado. Efectivamente, efectivamente. Y fue la conmemoración de la, fue, invitaron a Los Rumberos hace casi 50 años. Y a raíz de ahí, les gustó tanto, tanto, que ellos al año siguiente sacaron una comparsa llamada Los Caribe, que ya no existe. Pero, sinceramente, chicos, lo que yo viví en esa cabalgata, en esa actuación que hicimos, que cantamos el mamá, que es, digamos, la seña de identidad de nosotros, ¿vale? La gente de la época, cantando con nosotros, diciéndonos de que ellos, claro, ellos no tienen comparsa al uso como tenemos nosotros aquí. Porque ellos lo que tienen es, sí, una comparsa, pero no tienen ni parranda ni batucada. Entonces, cuando hacen una cabalgata, ponen un coche detrás con dos altavoces grandes y ellos van bailando. Entonces, dice que para ellos era como volver al pasado y revivir todo lo que se vivió hace casi 50 años. Y ya les digo, chicos, fue maravilloso. Menos mal que estamos a miércoles. Porque si me llegan a haber oído el domingo, no tenía voz. De todo lo que canté, de todo lo que lloré, de todo lo que me reí, porque nos trataron hiper, súper, mega bien. Desde aquí, un beso para la comisión de fiesta de La Lugina Naval. Muchísimas gracias. Bueno, y una cosa que me quedaba a mí pendiente por saber, ¿te pudiste reunir con alguien de nuestros compañeros? Mira. ¿Cómo fue eso? Al final, hablé con Javi, me dijo que tenía un problema familiar y no podía y demás. Pero de repente, pintándome, yo maquillándome en sala, veo un compañero que baja y me dice, Patri, un chico que se llama Manolo pregunta por ti yo. Y era Panu Martín que vino a verme, que tenía una reunión y mira, súper guay. Bueno, salí en una foto, bueno, que la compartí, parecía que me habían dado una cuerada porque tenía un ojo todo maquillado y el otro no. Pero súper bien, súper bien. Me hizo muchísima ilusión ver al compañero Manolo. O sea, que fue todo emocionante, de principio a fin, ¿no? Genial, genial. Pura emoción. Y tú, como eres, pues me imagino pelos de punta todo el rato. Imagínate, imagínate, porque encima yo siempre lo llevo conmigo, ¿vale? Él siempre va conmigo a mi vera. Pero ese día lo sentí y lo reviví más que nunca a mi abuelo. Sí. Dime, Rubén. Compañeras, como estamos hablando del grupo Multimedia Carnaval, estamos de enhorabuena porque ayer martes en la Casa de Colón, a partir de las 7 de la tarde, se llevó a cabo una gala donde la radio Guineguada entrega los premios, unos premios a unas organizaciones por construir una sociedad mejor, consiguiendo los objetivos que se proponen, realizando acciones para mejorar esas asociaciones. Y uno de esos tres premios fue a Multimedia Carnaval por mejorar la sociedad al hacer cultura, llevar el carnaval a todos los lugares de Canarias y seguir mejorando y dando difusión a nuestras fiestas. Pues, ¿sabes lo que te digo, Rubén? Que a mí, sinceramente, me hace más ilusión eso que estemos nominados a los Honda. ¿Qué quieres que te diga? Hombre, cada uno con los hombros. Hombre, pero, Chuka, tú sabes. Pero, sí, 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 claro, estamos todos emocionados. Hombre, que se nos empiece a reconocer el trabajo en todos lados, pues... Efectivamente. Y además que... Que nos quede lo bailado. No, y que hay mucha gente dentro de Multimedia que ha trabajado mucho, durante mucho tiempo y muy duro, y eso, pues, sobre todo para ellos es emocionante. Pues, la verdad que sí. El que la gente se acuerde de que existen, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas nosotros aquí, nosotros tres, llegamos, llevamos poquito, pero llegamos, más o menos hacemos la tarea y demás. Yo un poco más que ustedes. Sí, bueno, tú un poco más, tú un poco más. Siempre, siempre tú un poco más. Él siempre más. Él siempre más. Ay, Dios mío. Pues, ahora vamos a unos minutos de publicidad y ya que estamos de enhorabuena, vamos a que nos cuente el compañero Jael, pues, todo lo que hace con su programa y todo lo que hace dentro del grupo Multimedia Carnaval. Así da gusto. Muy bien, sí, señor. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. ¿Qué pasa, Mingo? ¿Cómo estás? Mira, en Santa Cruz vi un furgón, mensajería Omega Currier. ¿Qué es Omega Currier? Pues, mira, Omega Currier es una empresa de mensajería, pura y dura, mensajería, el día a día. Esto tenemos nosotros unos servicios que ofrecemos aquí a cualquier cliente. Vienen cada día seis y siete palés, donde nosotros aquí los clasificamos a las seis de la mañana, para que cuando los negocios abran a partir de las ocho, pues, quede todo codo entregado. Te voy a presentar a uno de ellos, que es Berto. Hola, 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 Berto. Encantado. Una pregunta, si yo tengo alguna urgencia, Omega Currier me la resolvería, ¿verdad? Sí. Cualquier servicio que necesitaras, ya sea dentro de Santa Cruz o La Laguna, que serían servicios locales, lo solemos trabajar en las 24 horas. Y ya lo que son los servicios de pueblo, que son los que van hacia el sur o hacia el norte, ya serían servicios de 24 horas. Se recogería hoy y se le entregaría al día siguiente. También tenemos servicios hacia el resto de las islas, tanto Las Palmas como La Palma, La Gomera y El Hierro, que se hacen 24 horas, y Lanzarote y Fuerteventura, que se hacen en 48 horas. Y, Álex, por cierto, ya que yo sigo el mundo del carnaval un poquito y tal, he visto que Omega Currier patrocina, ¿no? Patrocina a algunos grupos del carnaval. Intentamos siempre aportar un poquitito a nuestro ganito de arena. Y aquí continuamos desde Radio Carnaval y Factoría de Carnaval con el Magazine del Carnaval. Hoy vamos a tener en nuestros micrófonos a Yael Quintana, nuestro compañero desde Las Palmas, de Las Palmas. Él es el presentador y creador, bueno, uno de los creadores del programa Backstage, que viene a continuación de nosotros. Hola, Yael, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, compañera, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, bien, aquí estamos a puntito de grabar el programa, que va después justo del de ustedes, y con mucha ilusión de seguir aquí trabajando para Multimedia Carnaval. Muy bien, estupendo. Así estamos todos, ¿no? Sí, sí, lo tanto. Vamos a ver, vamos a ver qué nos cuentes, porque aquí veo que con lo jovencito que eres, ya tienes un buen recorrido. Por lo que me cuentan, un pajarito, has estado siempre vinculado al carnaval, ya no solo delante del micrófono, sino también detrás de él. Empezaste en la murga de los babilongos, ¿no? Y actualmente estás en las chancletas, ¿cierto? Sí, sí, bueno, yo empecé en la murga de los babilongos en el año 2011, para salir al carnaval 2012, como mascota, ¿no? Al final, ese año solo salí en la presentación, pero no en el concurso. Yo el carnaval, la verdad, que desde que soy muy chico, pues lo más gustado ha sido como una terapia para mí, ¿no? Porque al final, como digo siempre en mis programas, y lo diré siempre, el carnaval es la fiesta de la libertad, y no hay nada más bonito que un ser humano tenga libertad. Y bueno, en el 2011, pues tuve la primera oportunidad de formar parte de una murga, de tener un primer disfraz, ensayar, aunque fuera de manera de mascota, pero bueno, salir fue una experiencia, la verdad, que increíble. Al año siguiente, los babilongos se unieron con la murga de los totorotas, hicimos los totorotas babilongos, y también lo mismo, salí de mascota, ya ahí con tres añitos. Pero mi sueño siempre fue ser de los chancletas, porque es la murga que desde Chico me inculcaron, por decirlo así, mi tío, Pepe Quintana, de mi abuelo, mi familia, un tío que tengo también por parte de mi madre, que fue chancleta de los viejos, de los que cantaban antiguamente en el insular, y para mí era mi sueño, cantar el Porto Aplauso, que Tito fuera mi director, y desde que tuve la oportunidad, tuve que esperar dos, tres añitos, hasta que pude cumplir la edad, y entre los chancletas y ya con la bobería, voy para nueve años en la murga Dios mediante este próximo carnaval. Muy mal, pues ya es tiempo, ya es tiempo. Y aparte, ¿eres letrista no solo de esta murga, sino de alguna otra? ¿O solo de esta? No, no, letrista no, yo no tengo ese don. El letrista es mi tío. Ah, vale, vale, perdón. Yo a día de hoy no tengo ese don. Sí, es verdad que me gustaría algún día poder escribir alguna letra, pero no tengo la capacidad ahora mismo para eso, sino tengo yo otra función que digamos dentro del carnaval. Bueno, bueno, ya te llegará, todo llega al final. Mira, pues lo que hablábamos antes, también estás en el programa Detrás de Nosotros, que heredaste de tu tío Pepe Quintana, pero ahora es el que tú llevas, ¿no? El que haces la tarea, haces tareas de producción, y esta temporada también haces tareas de locución en transmisiones de exterior. Sí, yo jamás me lo llegas a decir hace cuatro años atrás, o cuando empecé a involucrarme ya en el mundo del carnaval, y, o sea, inimaginable, ¿no? A donde he podido llegar gracias a un pedazo de equipo humano y de muchos amigos que tengo, tanto en la murga como aquí, como la gente que he conocido. Y mi tío me, por problemas personales, decide que no puede continuar en el proyecto, ¿no? De Radio Carnaval, en aquel momento Radio Carnaval Gran Canaria, y yo había hablado con Javi previamente que quería hacer un programa, porque me llamó la atención, yo había estado antes en otra radio también, hablando de un poquito de carnaval, tenía una sección muy pequeña, pero me faltaba. Entonces yo hablé con Javi cuando tuve la oportunidad, y de ello quería contar una pequeña anécdota, que hay una sección en mi programa que se llama Mi pasión es tu veneno, que va dedicado al Carnaval de Cádiz. Y el programa realmente se iba a llamar así. Mi pasión es tu veneno, y iba a ser prácticamente el mismo formato, pero le iba a añadir lo del Carnaval de Cádiz. Y mi tío, pues, decide que por problemas, insisto, personales, no puede continuar, decide no continuar. Me propone que yo sea, por decirlo así, el heredero de Backstage, para que Backstage no muera. Y aquí estamos en nuestro segundo año, quinta temporada, y más feliz que el Pupa, como se dice. Qué bueno. Encantado de la vida, vamos. ¿No? Sí, la verdad que, como te digo, a mí la radio es una terapia. Ya no... Y desde aquí lo quiero dejar un poco claro, porque alguna vez que hay algún rumor, que si lo que uno quiere es ser conocido, que lo que uno quiere es que no sé qué... A mí me han enseñado que hay cosas que valen más que todo el oro del mundo y que todo el dinero del mundo. Y yo no quiero ni fama, ni prestigio, ni nada, porque no soy nadie y no considero hacer las cosas por hacerlas. A mí me gusta el Carnaval, he conocido un grupo de gente maravilloso, y cuando llega el viernes, que es el día que yo grabo los programas, es como empieza mi fin de semana, empieza lo que a mí me gusta, empiezo a rodearme, me olvido de mis problemas personales, disfruto, conozco más a las personas, y como te digo, eso vale más que todo el oro del mundo. Entonces, es lo que... Lo que me gustaría dejarlo recalcado, que, como te dije antes, vale más ser humilde y tener a gente que te quiera que conseguir fama y prestigio y no ser nadie. Sí, vamos, que de lo que se trata es de estar uno bien. Si esto a ti es lo que te llena y con lo que te sientes realizado, más vale esto que cualquier otra cosa en el mundo. Sí, sí, te digo, y esto para mí es una terapia, encima he tenido la suerte de trabajar, bueno, de haber tenido y tener la suerte de trabajar con Javi Falero, con Isi, de conocer a todo el grupo, encima cuadró que el año que entré en la radio, en este proyecto, nos fusionamos con ustedes y he podido conocer también a un pedazo de equipo que tenemos ahí en la isla vecina y la verdad que esto para mí es increíble y espero seguir muchos años más. Y como dije la temporada pasada, en mi último programa y como lo llevo diciendo en los programas que estoy haciendo ahora, espero seguir 10, 15, 20 años y hasta que Dios me dé fuerza. Toda la vida, que se dice. Sí, sí. Mira, y una cosa, ¿cómo se te ocurrió o cómo fue esa transición de empezar en el mundo del carnaval, en lo que son las murgas, delante de un micrófono y pasar al mundo de la comunicación, a ponerte también detrás de los micrófonos? ¿Cómo llegó eso a tu vida? Pues un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Yo, a mí siempre desde muy chiquitito me han gustado las murgas, todas, pero mi corazón es chancleta o por lo menos intento que mi corazón sea chancleta porque ya para nueve años son muchos años para no decirlo, ¿no? Pero, y bueno, yo te digo, era un simple murguero, un joven que a medida que iba madurando en su vida personal, pues el carnaval siempre fue mi aliciente y lo que te comento, yo empecé en otra radio y tenía una pequeña sección para el carnaval de quince minutos, entonces en quince minutos tenía que hacer como una especie de programación, no, eso no da para mucho desgraciadamente, entonces yo le propuse a mi tío, a Pepe Quintana, que si le podía llevar una mano, que tal, entonces ya yo me vine, empecé a venir, empecé a hacer como los cuestionarios con él, colaboraba con él, él me explicaba, ya Javi e Isi me estaban explicando cómo iba a ser el proceso, qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que hacía bien, qué es lo que hacía mal y a poquito a poquito un día se me ocurrió, me dio la pedrada porque yo soy mucho de pedradas, quien me conoce lo sabe y dije quiero hacer un programa, quiero hacer un programa pero con el aliciente de que yo aparte de ser fanático murguero porque aquí en la isla los comecorces saben que soy un fanático murguero, intento controlarme pero a veces no puedo, soy un fanático del Carnaval de Cádiz, a mí el Carnaval de Cádiz si esto ha sido una terapia, el Carnaval de Cádiz ha sido mi psicólogo, entonces yo quería hacer el mismo formato que va a que esté y prácticamente pero le quería añadir eso, entonces bueno, como te comenté, mi tío decide no continuar en el proyecto y me dice mira ya él coge va a que esté y en vez de llamar el programa así hace la sección esa del Carnaval de Cádiz y hasta la fe ya, ya vamos para dos añitos aquí, quinta temporada y estamos en ello intentando que la gente que cuando vea tanto mi programa como toda la programación que tenemos en nuestra radio se olvide de sus penas disfrute de la fiesta de la libertad y pasar el rato y divertirse que al final aquí estamos de paso y lo que se trata es de disfrutar de ser libre y de vivir el Carnaval que es lo que nos gusta. Pues sí, cada uno lo que le gusta pero es así, la vida es esto, está claro. Y mira, tanto que me hablas del Carnaval de Cádiz ¿cómo llega el Carnaval de Cádiz a ti? ¿Por qué te influye tanto? ¿Hay algo especial? Pues hay un... A ver cómo lo puedo explicar porque me emociona y todo. El Carnaval de Cádiz para mí llega en forma de un señor que ya no está con nosotros que es un autor, es un filósofo que se llama Juan Carlos Aragón Becerra. Es un autor de comparsas, los que nos estén escuchando en el programa pues algunos lo conocerán, otros le invito a que lo busquen. Es un señor que hacía Carnaval pero dentro del Carnaval hacía poesía, hacía filosofía, tenía una visión de la vida totalmente atípica a lo cotidiano y yo me reflejé muchas veces en él. Entonces, en el año 2017 más o menos yo empecé a ir a escuchar las primeras chirigotas de un autor que se llama Antonio Álvarez, conocido como El Biscollo de Sevilla que sacó una chirigota mítica que se llama No te vayas todavía que era de un muerto en una caja como en un velatorio y triunfó en Cádiz que pasó a la final de ello y todo y a raíz de ahí pues ya ahí me empecé a enganchar, a enganchar, a enganchar, a investigar, a buscar y he tenido la gran suerte de que este último año he podido viajar tres veces a Cádiz para conocer a mis ídolos, a hablar con ellos, poder incluso algunos entrevistarlos en Backstage y el Carnaval de Cádiz como te digo si Radio Carnaval y Las Murgas han sido una terapia para mi vida el Carnaval de Cádiz ha sido mi psicólogo totalmente. Pues qué bueno, pues muy bien y además vas aportando cosas de otros sitios que siempre está bien que no solo de un solo lugar si hay otros sitios que lo hacen bien pues es bueno siempre introducir esas cosas en tu vida y en tu trabajo. Una cosa para terminar que nos queda poquito ya te quería preguntar ¿tú qué le recomiendas a la gente que quiera participar o sea está interesada en el mundo del Carnaval y además le guste el tema de la comunicación carnavalera porque no es una cosa fácil llegar a estos medios ahora sí es más fácil que antes porque bueno pues ahora tenemos los teléfonos móviles podemos cada uno con todas estas redes sociales pues grabar cosas y subirlas pero ¿qué le dirías a esa gente que no sabe cómo empezar? Pues es una pregunta que ha oído mucho en mi programa ahí me salió el tiro por la culata la ha oído mucho en mi programa bueno básicamente decirle a toda la gente que tenga dudas de que no que tenga miedo ese miedo de tengo vergüenza de al final como como dice una frase del Carnaval de Cádiz la vida se convierte en vida cuando la vives a tu manera y hay que vivir a la manera de uno entonces el Carnaval es la fiesta de la libertad es la fiesta más bonita que hay porque te puedes disfrazar de lo que te dé la gana puedes cantar puedes decir lo que te dé la gana siempre por supuesto con respeto humildad y valores y que disfruten que se animen a apuntarse en una murga en una comparsa en una rondalla que sea drag queen que se quiera meter en cualquier medio de comunicación que cree un medio de comunicación que lo haga y creo que no solo en el Carnaval sino en todos los ámbitos de la vida quien no arria gana o gana y como digo yo muchas veces sin miedo al éxito hay que luchar por los sueños de uno y hay que animarse a vivir porque como digo la vida es un rato muy pequeño y hay que ese rato pequeño hay que disfrutar al máximo y como decía alguien la vida es un carnaval ¿no? sí la vida es un carnaval yo por lo menos en mi cabeza es carnaval todo el año a mí siempre en mi coche en mi casa que tengo mi madre la pobrejita y a muchas amistades mías siempre escucharás una murga escucharás una chirigota escucharás una comparsa de Cádiz me escucharás siempre hablando de carnaval aunque yo no tengo ni idea de carnaval pero intento siempre dar mi opinión bajo la humildad y el respeto hacia todos los grupos y hacia mis compañeros porque al final todos somos compañeros y compañeras y es lo más bonito que hay vivir el carnaval todo el año no solo en febrero enero, febrero vivir el carnaval todo el año es lo más bonito que hay pues Yael muchísimas gracias encantadísima de hablar contigo y nada a ver si algún día nos vemos por lo menos nos ponemos cara el uno con el otro que estamos lejos pero cerca pues sí nada muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo yo al final soy un joven que le gusta el carnaval que quiere aportar su veranito de arena para hacer grande esta fiesta como quien dice de alguna manera digo como una hormiguita y dar las gracias a todo el equipo de Tenerife por querer contar conmigo para el programa a ti y nada me encantaría también conocerlos a todos pues nada muchísimas gracias y muchísima suerte en este curso muchísimas gracias y nada nos vemos pronto venga hasta luego hasta luego reservado tiempo de cosas nuevas y eso batucada carnaval cada martes a las 19 horas que se acercan peñas de carnaval vengan a sal a la calle bueno y continuamos en el magazine del carnaval y ahora le vamos a hacer una entrevista si yo les digo a ustedes Agustín Quintero yo sí sé quién es yo también pero los televidentes no pero no hay pistas miren encima de esta mesa cuántas cosas tenemos un sombrero un gato un funco bueno y si decimos el sombrerero loco ahora sí no claro buenas tardes Agustín muy buenas tardes qué tal pues muy encantado de estar con ustedes con todos los oyentes y los televidentes y nada aquí tomando un poquito de té ¿me apetece? ¿es la hora? para mí siempre es el momento para tomar el té me relaja mucho de verdad a mí es que no me gusta pero bueno ni a mí eso ay no pues un buen té sí que entra no yo no te voy a decir que no yo quiero ron ah bueno también se lo puedes poner al té oye pues no está mal eso ah mira ahora todo el mundo se apunta Silvia pues nada vamos a hablar un poquito del sombrerero ¿no? que bueno nació con el carnamal metido en vena por lo que he podido investigar tu primer disfraz fue algo así como de una pera o algo por el estilo sí tenía dos añitos cuando eso de hecho era mi madre y mi abuela que le encantaba bueno mi abuela sobre todo le encantaba la costura y fue mi abuela la que me hizo ese disfraz de pera y la verdad que lo tengo con mucho cariño no solo ese sino muchos más y sí desde muy chiquitito siempre yo recuerdo de estar en casa de mi abuela cuando mi madre se marchaba a los festivales de carnaval y yo recuerdo desde chiquitito porque yo en el barrio etiopino venían todas las carrosas a repostar y yo le decía a mi abuela a mi abuela otra carroza a vela carroza nos poníamos a bailar yo en la cuna desde chiquitito entonces el carnaval siempre ha ido por mis velas pero y tu madre ha pertenecido a algún grupo o ha sido de carnavales o algo mi familia por parte sí mi familia mis tíos han sido rondayeros de hecho la familia de mi abuela ha sido fundadora de los de la paz palabras mayores caballero sí señor mi tío para descanse estuvo en los fregolinos guau también mucho carnaval en esa familia entonces sí vengo de familia así la tienes tú inyectada en la sangre claro el carnaval de hecho para mi los personajes del carnaval siempre ha sido un orgullo yo los veía desde chiquititos y yo siempre decía ojalá algún día podía estar yo como ellos ¿crees que están no tienen tanto importancia como se les debe reconocer las personas del carnaval yo pienso de que se le vería dar más importancia porque al final somos un icono de los carnavales claro que forman parte de la fiesta exacto y aparte que corrígeme si me equivoco vale no es una burla al personaje intentan cuadrarlo de tal manera en gestos en vestimenta por ejemplo el tuyo tú lo clavas yo estudio muchísimo veo continuamente las películas porque el mío está ambientado en la película de Tim Burton pero sobre todo estudio mucho las posturas los movimientos los diferentes estados de ánimo que tiene la forma de hablar de cómo camina todo eso lo estudiamos mucho y cómo llegaste hasta el sombrerero cómo fue el sombrerero te eligió a ti tú elegiste al sombrerero cómo se te ocurrió entrar con con este personaje pues mira realmente fue que por las circunstancias de la vida estuve cinco años viviendo fuera de Tenerife estuve en Galicia y el carnaval se vio de otra forma diferente y me tocaba verlo por televisión o por internet entonces no era lo mismo y ya después cuando volví a Tenerife digo pues me gustaría sacar un personaje que no estuviera en el carnaval y curiosamente salió el carnaval de la fantasía y ahí fue ya la inspiración digo pues a mí siempre desde chiquitito me ha gustado Alice en el país de las maravillas siempre me ha gustado por ser un mundo fantástico por sus personajes por el sombrerero por su estado de locura y es verdad que yo en mi vida diaria soy muy humorista y tengo un estado también de locura entonces por eso decidí sacar ese personaje y bueno intenté también estudiar un poquito de maquillaje para poderme hacer yo el maquillaje es que te caracteriza y vemos a Johnny Depp y aparte porque me encanta Tim Burton y me encantan los personajes que interpreta Johnny Depp si es que Tim Burton como hace caracteriza a los personajes clásicos los caracteriza de una manera que es como un carnaval todas las películas que hace él todo lo lleva a un extremo que podemos nosotros sacarle el jugo porque es como un carnaval a mí es que me parece fantástico el personaje que ha sacado también tengo a mi querido amigo que interpreta Jack Sparrow que fue un poco el que me motivó también en este maravilloso los dos más jóvenes de los personajes ¿no? sí entonces pues más o menos los movimientos son casi parecidos como es que así eres ¿no? porque es que así lo interpreta el mismo actor entonces claro cuando vemos por ahí los carnavales ah pero Johnny Depp uno Johnny Depp dos claro y vale y quitando el sombrerero y quitando a Jack aunque sean dos personas distintas de todos los personajes del carnaval ¿con cuál te quedarías? pues la verdad que no tengo un favorito la verdad que para mí todos son unos grandes personajes y los aprecio mucho y si es verdad que cada uno interpreta su papel y me encanta como lo hacen ¿no? no tengo una persona favorita que decir porque cada uno hace su papel y yo la verdad que me río mucho con ellos ¿no? con cualquiera de ellos tu primer disfraz de sombrerero te lo hiciste tú te lo hizo tu madre lo compraste ¿cómo cómo hiciste? fue un poco improvisado ¿no? mi madre también se le da un poquito la costura y si es verdad que fue un poco improvisado ¿no? hecho en casero básicamente de pues una chaqueta de terciopelo que fuimos decorando poco a poco y ya después el sombrero si es verdad que fue comprado y tal pero ya digamos que con eso pues a la gente le gustaba como estaba caracterizado sobre todo el maquillaje porque el maquillaje me lo hacía yo el maquillaje es casi la mitad era la base ¿no? de cómo lo interpretaba si es verdad que a ver el disfraz no era no era para tirar cohetes como digo yo era un disfraz básico pero a la gente le gustaba como lo interpretaba y a partir de ahí fue cuando seguimos luchando y ya después al año siguiente gracias a un amigo que es diseñador Lito Díaz que fue el que me ayudó palabras mayores también uno de los mejores diseñadores en nuestra fiesta me conoce desde chiquitito y bueno gracias a él también que me ayudó en este mundillo este sombrero no es el único que tienes me imagino tengo dos más sí porque siempre voy cambiando más que nada para eventos que son más pequeños de hecho hace poco bueno hace ya unos añitos tuve la oportunidad de visitar el laberinto de Tim Burton en Madrid y no me lo pensé dos veces digo me voy con el traje para allá me iba a llevar este sombrero pero esto me llevé el otro que es más pequeñito y bueno que fantasía fue aquello o sea fue maravilloso imagínate fue con la intención de intentar conocer a Tim Burton no fue posible pero bueno la experiencia fue maravillosa pues parece que me lees el pensamiento porque esa pregunta te la iba a hacer ahora que si te gustaría conocer o a Johnny Depp o a Tim Burton no he tenido oportunidad de conocerlo a los dos pero si he tenido oportunidad de conocer al gran Luis Posada bueno 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 el que he hecho la voz de Johnny Depp en español tanto Jack Sparrow y Leonardo DiCaprio y demás entre otros y bueno la verdad que fue una pasada porque en ese evento de Isla Calavera el festival de cine participé yo con el sombrero loco y ahí fondo tuve la oportunidad de hablar unas palabras con él y de sacarme una foto pero que flipen porque oír esa voz saber que esa es la voz de tu cierras los ojos y te da la sensación de que estás enfrente tuyo y tú imagínate ya para rizar el rizo que él caracterizado el otro hablando y tú moviendo la boca eso ya sería fantasía pura y dura vamos la verdad que me quedé con mucha pena de no grabar ese momento porque hicimos los dos la misma voz y bueno se quedó alucinando el actor de doblaje pero es que lo haces casi idéntico y tal pero bueno por lo menos tengo la experiencia de haberlo conocido en persona lo disfrutaste que es lo importante y tengo la foto de recuerdo con él que guay ya llevo 8 años en el carnaval este próximo carnaval será el octavo y la verdad que es fantástico y aparte de bueno de carnavales el otro día estuviste por ejemplo en el plenilunio que también pues lo ambientaron un poco lo que es el parque García Sanabria le pusieron como a Alicia en el país de las maravillas y estuviste tú por allí ¿qué fue lo que más te gustó de ahí? ¿con qué te quedas? pues la verdad que me encantó la decoración nunca imaginé ver el parque tan decorado y ambientado en el país de las maravillas en Alicia en el país de las maravillas pues la verdad que me gustó mucho el decorado había tenía mi propio espacio ambientado en el sombrero loco había una lona gigante detrás con el sombrero y lo que es el icono digamos el logotipo del sombrero loco pero vamos en cualquier decorado que estaba era la cantidad de gente un cariño tremendo del público que son los más bonitos no solo niños sino también mayores como yo les decía me decía a los mayores es que me ha sacado al niño que llevo dentro digo es que aquí todos son bienvenidos en el país de las maravillas todo el mundo es bienvenido y luego tuve la oportunidad también de realizar un pequeño taller de té junto con una profesional que hacía elaborado el té y tuve la oportunidad de participar allí y la verdad que es fantástico es maravilloso que bueno fueron dos días muy bonitos y la verdad que estuvo muy bien ese evento además de todos los comerciantes que participaron que habían productos que estaban ambientados en Alicia con pendientes hechos a mano en 3D y botellas diseñadas también para rotación con dulces típicos y luego los fact tracks también que habían allí y todo decorado en Alicia la verdad es como un mundo mágico de cuentos aunque no solo por el parque también había 20 espacios diferentes dentro de Santa Cruz en el que estaba ambientado en los mundos mágicos sí aparte del parque de García Sanabria había otros lugares aparte de lo que realizaste el fin de semana hace dos fines de semana ¿has participado en algún grupo de nuestro carnaval y cuál ha sido tu experiencia? pues desde hace ya unos años he sido miembro de la rondalla MAMER de la cual he sido unos años maravillosos y en la que hemos ganado una serie de premios y también he sido miembro del grupo de Habana Vieja pues bueno para todo ¿no? bueno 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 a todo este año quedamos segundos en el festival de Habanera y el año pasado ganamos el festival este hombre es un multiuso no no vamos sí participo bueno he participado en la cuerda de tenores guau que guavo pues que bien guau 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 bueno Agustín nosotros aquí vamos a pasar una cortinilla que queremos invitarte que mires aquella pantallita que ves allí tan mona y tan tan lina y cuando veas ya luego te explicamos lo que vamos a hacer contigo si te presta ¿vale? tan 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 ¿qué será? pues hoy estrenamos Rubén el trivial carnavalero tenemos un super dado que ya lo tiene Agustín en la mano el fondo es negro tiene varios colores los típicos efectivamente y los quesitos entonces tú tiras el dado al aire lo que caiga es el color que te toca pregunta la pregunta que no te vamos a preguntar física cuántica ni nada ¿vale? y si acierta pues te llevas un quesito ¿te parece? vale ¿te presta? venga pues venga cada lanzamos bueno el blanco no blanco no justo es el hazlo cámbialo pues ahí si quieres ese el morado el morado vale vamos a empezar entonces con las preguntas moradas que es de carnaval en general vale entonces los hijos de Buda eran a una carroza que sacaban los concejales del ayuntamiento piénsatelo bien b una canción de los bambones o c un grupo de la canción de la risa correcto su quesito muchas gracias venga siguiente siguiente pregunta venga siguiente tiro seguimos una por color a ver si te llevas el premio blanco otra vez azul venga azul es rondallas mira como nacierte esta como vaya esta la familia lo mata y encima mira la que le toca pregunto yo los fregolinos son una comparsa una carroza que sale todos los años o una agrupación lírico-musical una agrupación lírico-musical y por qué lo sabrá correcto no sé si oí yo algo antes de los frebolinos a mí me suena que estaba algo aquí su quesito gracias dos de dos dos de dos a mí estos a mí estos concursantes así no me gustan yo quiero que pierdan a patricia le encanta que pierdan eso tira naranja murgas vale en qué emblemática plaza de santa cruz actúan los domingos y martes de carnaval la nifú nifá y los fregolinos otra vez los fregolinos le tocó esos trampas tonco a plaza de españa b plaza del príncipe c plaza de candelaria en la plaza del príncipe por supuesto correcto tercer quesito ay que se va a llevar el premio muchacho que emoción ahora amarillo ay mi madre te toca esta me toca a mí muy de cerca por eso esa es la tuya así que como tú la falles bueno cuál es la comparsa decana del carnaval de santa cruz de tenerife yo esa la sé yo a los rumberos b los joroperos o c los cariocas bien esa si la hubieras fallado aquí mi amiga bueno te puedo pero mira perdón a ti te encanta que fallen claro pues ya está pero como a ver como me gusta que fallen pero como vamos a regalar un regalito pues el regalito además son vecinos míos si le toca de cerco para que tú veas has visto pues vemos que estás muy empollado carnaval si señor desde chiquitito como decía chiquita lata te da ella entonces no pero la cosa es que yo lo escucho en mi casa y voy corriendo al parque digo porque no puedo dormir me tiro para el parque y voy a le damos entonces el premio si agustín te queremos entregar un detalle que lo hace aquí la compañera silvia son unos auriculares de la firma es que mi inglés es open y mal yo ya tengo una edad mi amor el mío tampoco es muy bueno pero y te queremos para que tengas un recuerdo de lo que es el paso por el programa que guay muchísimas gracias de verdad que lindo bueno caballeros llegando llegamos a nuestro fin si eso parece no antes es que veo que tiene un títere que me tiene loca y a mi me encantan los títere yo estoy sombrerito hay sombrerito te voy a pedir sombrerito y a ti Agustín que nunca pierdas tu muchosidad mañana mañana te espero tomar el té a las cinco de la tarde pero con ron vale con ron con ron vale perfecto perfecto Agustín un verdadero placer ha sido un gustazo conocerte ver lo que haces y la verdad que muchísimas felicidades porque eres un personaje emblemático has empezado nuevo porque llevas poquito pero lo poquito que llevas desprendes tanta 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 maravilla y fantasía y tanta cercanía efectivamente efectivamente es como soy es mi personalidad es como soy me gusta estar con la gente con los niños sobre todo hacerles felices a esos niños es lo más pues como acabas de decir como acabas de decir por lo menos a mí yo no sé a Silvia seguro pero al cafre de mi amigo Rubén no lo sé pero a mí me ha sacado la niña que llevaba mucho 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 tiempo escondida dentro te doy las gracias Agustín de verdad muchísimas gracias de verdad un placer por invitarme a este fantástico programa encantada de conocerte encantada de conocerte un placer y ya te veremos en estos carnavales seguro que sí espero verte por las calles bueno señores todo llega a su fin es una pena pero bueno voy a recordarles a todos y con el permiso como dicen las murgas con el permiso de todos ustedes voy a coger mi chuleta y voy a leerlo porque esto no me lo sé recordarles que sigue la programación tanto en Factoría como en nuestras emisoras de Radio Carnaval Canarias y ahora a continuación les dejamos en compañía de Backstake porque es que encima me lo ponen en inglés que saben que yo no hablo inglés pero bueno pero eso es fácil Backstake pero tú estudiaste mijo yo no Backstake con Jael Quintana yo digo Backstake y es con Jael con Jael ves Jael ay tanto estudiar tras Jael en Radio Carnaval Canarias podrán escuchar una nueva edición de Mister Carnaval con nuestro compañero Domingo Hernández el jueves dos programas uno Lentejuelas y Que Brille con nuestro compañero Alexis de la Cruz y a continuación Carnavaleando con nuestro compañero Manolo Martín el viernes entre amigos de Carnaval con nuestros compañeros Luis Maya Pedro Afonso y como no nuestro queridísimo Alí Abasi y tras ellos estaremos en directo desde la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife para ofrecerles el acto de presentación del cartel del Carnaval 2025 voy a coger el resuello caballeros tras acabar la transmisión en Radio Carnaval Canarias llega una nueva sección ves tú otra cosa difícil Crossfire con nuestro compañero DJ Stani y el sábado mi queridísimo Cristian Rodríguez nos trae su espacio una noche más señores nos vemos el próximo miércoles bueno yo antes de despedirnos quería agradecer a nuestros compañeros como por ejemplo en producción a Yurena García en dirección y realización a Alí Abasi a mi madre Abasi y a nuestro querido también Toño Toño Cabrera en las cámaras que lo tenemos aquí para que tú veas y pues ya creo que sí que nos vamos no nos queda de otra que decir adiós adiós carita adiós Rubén que te quiero que disfruten hasta el miércoles hasta el miércoles que te quiero ¡Gracias! ¡Gracias!